Hola, buenas tardes. Un mayor del mundo. Quería que nos contarais un poco lo que ha pasado en estos días. No hemos podido todavía hablar de las cuadoras. Que nos contéis un poco desde la convocatoria del INES hasta hoy, desde aquí, cómo ha traspurado estos días. Entre vosotras, las conversaciones han decidido y las conclusiones han sido llegadas. Buenas tardes a todos. A ver, agradeceros primero que estéis aquí. Sabemos que va a ser una rueda de prensa corta, porque hay un entrenamiento oficial. Entonces, deciros que por nosotras no habrá ningún problema que una vez volvamos a España tengamos el tiempo necesario para explicar lo que podamos explicar. Entonces, te voy a resumir mucho los hechos, por lo que acabo de explicar. A ver, nosotras aquí veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Entonces, tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar, es hacer que la gente que nos siga se emocione y celebre las victorias con nosotras. Lo que pasó es que luego, ayer hacía un mes del mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, bajo nuestro punto de vista, con la gota que colmó el vaso con la posterior asamblea, y ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino, queríamos que en esa situación que había vivido nuestra compañera y, bueno, en consecuencia a nosotras, teníamos que decir que tolerancia cero. Primero por ella, por nosotras, y para no marcar precedentes, por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad o en el mundo. Básicamente, luego fueron ocurriendo una serie de hechos, que como ya he dicho, cuando tengamos más tiempo, pues me explicaremos hasta dónde podamos explicar. Y hay comunicados que sacamos donde creemos que se explica todo bastante bien y claramente. Si a alguien le falta más información, la podemos decir. Pero también hay que tener claro que aquí hay un proceso judicial abierto, que hay una víctima, que es Jenny, que es la única persona que no ha consentido, no ha provocado nada de lo que ha sucedido ni lo que sucedió en su momento, y que sus compañeras, desde el principio, íbamos a estar a su lado. Entonces, a partir de ahí, sucede la convocatoria, hay una reunión hasta las 5 de la mañana. Creemos necesaria, pero sin olvidar que somos deportistas profesionales. O sea, imaginar lo que está costando, que estamos yéndonos a dormir, llevamos una semana durmiendo 4 horas, de todas las reuniones que tenemos. Somos las primeras que queremos ser futbolistas, pero entender que nos hemos tenido que meter en la cabeza que no ha sido posible solo ser futbolistas. Entonces, a partir de aquí, hay una reunión, para resumir un poco más, hay una reunión con Federación CSD, después de la convocatoria del lunes, a la que acudimos enfadadas porque después de los comunicados entendíamos que no éramos seleccionables. Acudimos para evitar posibles sanciones que luego FIFA ha dado la razón de que la convocatoria no estaba realmente bien elaborada por tiempos, tiempos que evidentemente son porque el problema se estaba diciendo y se estaba comentando. Y creo que la reunión del otro día es un punto que va a hacer que sea un antes y un después. Realmente lo pienso. Yo confío en que los acuerdos que se llegaron, que nos llevaron hasta las tantas de la madrugada, harán que nuestro deporte, y creo que también el deporte femenino, y en consecuencia la sociedad, será mucho mejor. Gracias. Gracias. No sé si hay algo de cierto o no en que vosotras habéis pedido esa distribución de la seleccionadora. Nunca hemos pedido destitución, ni poner, ni quitar un entrenador. Nunca. O sea, todo lo que hemos hecho es a modo de trasladar, cuando hemos sido capitanas, inquietudes o conceptos en los cuales el vestuario no terminaba de sentirse cómodo. Pero siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese. Entonces, trasladando toda la información a la persona adecuada, que es la que al final elige este tipo de situaciones. O sea, quiero matizar esto muy bien porque no sé si... Yo no sé cómo se hace en otros lados, pero nosotras, y lo estamos demostrando, siempre vamos de cara. O sea, somos transparentes. Estamos luchando por un fútbol transparente, lo que no podemos hacer es no ser transparentes. Entonces, esta es la jerarquía que entendemos, y creemos que es correcta, la que tiene que haber. Siempre se ha hecho así. O sea, tanto con esta seleccionadora como con el anterior seleccionador, con la diferencia que anteriormente el seleccionador y el director deportivo, pues, era la misma persona. Entonces, tenías que ir a trasladar esta información o estos conceptos que nosotras creíamos necesarios que se supieran a la persona que estaba arriba. Ya está. Creo que es muy clara. Hola, buenas tardes, Irene Alexia. Os quería preguntar, ¿ha sido un acuerdo cructífero? ¿Habéis llegado a un entendimiento para volver a ser convocables y para volver a la selección en un futuro? Hola, buenas. Bueno, creo que Alexia ha explicado todo muy, muy bien. El otro día, como bien ha dicho, no queríamos venir, porque además habíamos decidido, tras diversas conversaciones con la federación, que no podíamos venir, que no era el momento. Fuimos obligadas a venir. Como decía, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos tener unas reuniones. Además, creo que muchos de vosotros estuvisteis allí esperando. Lo cual, bueno, también pediros perdón por esa parte. Y a partir de ahí, pues bueno, también tomamos la decisión de quedarnos. Nos dijeron, entre las cosas que se acordaron, era de no ser sancionadas. Y luego tomamos la decisión de quedarnos, no porque estemos precisamente a gusto, porque, pues bueno, por toda la situación que llevamos desde hace un mes, por cómo se nos ha convocado, pero nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto vaya avanzando. Y ya no solo por nosotras, sino creo que también tenemos una responsabilidad sobre las U23. Si no estábamos nosotras, muy probablemente se les hubiese llamado a ellas. Es como pasar una bomba a gente que quizás tenga menos experiencia y se pueda complicar más. Podemos decir que la reunión Federación CSD Jugadoras fue constructiva. Se llegaron a acuerdos que creemos que son importantes para avanzar. Y, pues bueno, a partir de aquí sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello. Y, bueno, somos conscientes de que, a pesar de que, como os decía, que tarda algo de tiempo, están produciéndose los cambios ya. Bueno, buenas, también en el diario Marca. Os quería preguntar un poco por eso. Se están dando cambios y hay gente que os acusa de poner gritar a responsables o cargos, como nosotros le llamamos, en el comunicado de la operación. ¿Os molesta eso? Digo que se os acuse de poner gritar. Y, por otra parte, a veces hablan mucho de las diferentes fracturas o diferentes opiniones en el vestuario. Si mantenéis esa unión y la fuerza que mantenéis en el comunicado reglado a las 80 y lo van a las 39. Bueno. Hola, David. Lo he dicho antes, no ponemos ni quitamos nada. Simplemente denunciamos y pedimos, por favor, que en la federación de todos, o sea, de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Luego, quien elige los cambios o no, investiga quién ha participado en esto que te acaba de decir o no, es la federación. Nosotros no tenemos ninguna competencia de echar o poner a nadie, más que espero que de jugar y marcar goles y poco más y comunicar las cosas que creemos que nos ayudarían a mejorar como futbolistas. Pero entiendo que este tema ya no es deportivo, sino va mucho más allá, porque lo que vivió nuestra compañera Jenny, repito, que no se puede tolerar. Y simplemente fue lo que nosotras pedimos, por favor, que en la federación de todos este tipo de actitudes no se den, porque sinceramente pienso que, y lo he escuchado alguna vez y estoy totalmente de acuerdo, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, otro de los motivos que a nosotras también nos empujaban a continuar con esta denuncia de tolerancia cero ante estas cosas es que no queremos que se dé en la sociedad. Entonces, no queríamos marcar un precedente como dejándolo de lado, porque es una situación que todo lo que sea ponerse de lado ya te estás posicionando. Entonces, simplemente era lo que transmitimos. La federación nos escuchó. Ha costado muchas reuniones, pero finalmente nos escuchó. Y ahora están investigando y hay un proceso judicial abierto, como bien sabéis que también hay que ir con especial cuidado. Y a partir de ahí es la federación la que toma las decisiones. En cuanto a la segunda pregunta, me comentabas el tema de que en el primer comunicado había unas 80 personas, en el segundo estábamos 39. Es que en el primer comunicado había gente que ya no es jugadora siquiera, o sea, o gente que no viene a la selección. Al final, las 39, éramos las 23 más del Mundial. Y gente que ha estado en las fases previas, o sea, jugadoras que actualmente sí somos seleccionables. Prácticamente todas pensamos lo mismo. Es verdad que ha habido alguna jugadora como Atenea, Sheila, que, bueno, se han expresado libremente, porque creo que es normal tener su propia opinión, estemos de acuerdo o no. Y, bueno, ha habido dos bajas, que son las de MAPI y PATRI, que, bueno, como explicaron ellas, sus situaciones en cierto modo diferentes. Llevaban más de un año sin venir. Como manifestaron ellas, no son las maneras de volver cuando sigues sin estar disponible y te convocan. Pero, bueno, las que estamos aquí lo vemos de la manera que le he comentado antes a Amalia. Para que se den cambios, creemos que tenemos que estar aquí y por eso no nos hemos quedado. Hola, bona tarda. Jo crec que si això ha fet que les dones vegin que pot servir de guia en situacions com la que ha passat la nostra companya, crec que ja ha valgut la pena, llavors. Tot el que hem patit, principalment Jenny, que és la principal persona que ha patit tot això, i després, l'altre deies, els acords, no? Aviam, hi havia, durant la reunió, òbviament és privada i no puc dir públicament tot el que vam parlar, però la definiria com... hi ha com dues parts, no? Una, la part que comentàvem que ha passat amb el cas de la nostra companya Jenny, d'anunciar que el sistema ha fallat, que la federació, els protocols han fallat, perquè des d'ahir, o sigui, sí, des d'ahir que fa... Ahir va fer un mes, fins a... Llavors, la federació no es va pronunciar a favor de la protecció de la nostra companya, es van treure inclús comunicats desacreditant-la, quan tot el món va veure el que va passar i la posterior roda de premsa. Es van tancar acords, no només per aquest cas, sinó perquè no torni a succeir amb compromisos com la creació de protocols davant d'aquests casos. Són acords que s'han de treballar. Evidentment, un protocol no es redacta en aquella reunió. Aleshores, es van marcar punts per treballar i compromisos. I amb això es va crear un òrgan que t'assegura que tot això es treballarà. I és una comissió mixa on es parlaran i es podran decidir tot aquest tipus de coses, també, per treure ja del mapa aquesta discriminació sistemàtica que he comentat al principi. Llavors, és com que són molts punts. El primer va ser evitar sancions de la retirada de fitxes a les jugadores que no volien acudir a la convocatòria, en aquesta convocatòria en concret. Després, també he de transmetre que la Federació havia de fer un comunicat disculpant-se amb la seva jugadora Jennifer Hermoso, que, repeteixo, és la persona que no ha provocat res de tot el que ha passat, és ella. I després, bueno, una sèrie d'acords, també, com he de dir, el de la comissió mixta, els protocols, bàsicament, assegurar-nos que, bueno, que volem una federació molt més transparent on protegeixi principalment a les persones davant d'aquests casos. Ja et dic, tindrem temps de... Ja s'haurà de sortir oficial, suposo que ho anunciarà el CSD i totes aquestes coses, però així, en resum, la reunió es va tractar tots aquests temes i més que ja anunciarem. Hola, Irene i Alexia. Queria preguntaros, així, ¿cuánto de cansadas estáis ja de todo este asunto? Porque al final es que no, nunca, por arse por ver, nunca se puede hablar de fútbol. Y sí, ya después de todo lo que está pasando, veis un poco la luz al final del túnel. Si creéis que esto en algún momento se va a acabar. Hola, buenas. Cansadas, creo que se nos puede ver en las caras cómo estamos. Como ha dicho Ale también antes, llevamos varias semanas durmiendo muy poquito y teniendo que entrenar intentando dar nuestro mejor nivel. Volvemos a repetir, lo único que queremos nosotras es jugar a fútbol en unas condiciones dignas y en las que se nos respete. Y ahora mismo, o hasta ahora, no ha sido del todo posible y después de lo que sucedió en la final, totalmente imposible. Y para eso, y por eso es por lo que estamos intentando y demandando cambiar cosas para que en algún momento llegue ese punto en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar y no tengan que estar pendientes de si el sistema funciona o no funciona, de estar totalmente sin apoyos, digamos, como hemos estado. Porque es verdad que ahora cuando ha entrado el CSD ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas. Así lo hicimos saber también que llegaban tarde. Entonces, todo eso hay que corregirlo porque esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa tiene que haber protocolos y estructurados para que interfieran en el mismo instante en el que pasan cosas de estas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Estamos cansadas. Hay cosas que entendemos que se están ya produciendo y mejorando, pero la luz al final del túnel todavía no se ve. Esto es muy muy largo y sobre todo somos conscientes de que ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras compañeras de otras elecciones, compañeras de otros deportes y mujeres en sus propios trabajos, en sus propias vidas que están sufriendo casos similares y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde mirarse y donde puedan levantar la voz y decir a mí también me ha pasado esto y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado.